Música Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso por acá no vuelvas mi caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo, acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao speak to you I love you I love you Do what you know Jay Quiles Pisar Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje Que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blón Malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga Me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, eso te parece de película El party va resuelta con la crítica